bienvenidos chicos y chicas a la nueva tiendita de fornaji hoy nos trajeron el paquete galaxy skin galaxy al lote chico skin otaku, a ponerle la bolita guapisima, accesorios una delta, muy narda eh vale, mira llamarada con su mochilita, muy chula tambien vale, nos dejaron tambien a silencio skin otaku estan de juante, a ver, 2000 la pusieron a 1500 un chico vale, nos dejaron a foco la skin de foco y al tazisto no al tazisto, tazisto jajajajaj a jonefic uuuh, campana de llamas está guapo en esto aleee neymar a tope jajajajaj a tope uuuh escultural por la mitad un cuerno de guerra a tope jajajajajaj a tope jajajajajaj mira nos trajeron hay noticias dice nos trajeron a la esquiadora esquiadores vale el pack de batman siempre sale con el pico sale jonesit no se porque pero siempre sale jonesit la delta murciélago esta guapo wow el fondo pantalla una pantalla cara vale y luego pues nos dejaron el el pack este de hamburguesas el pack que pusieron ayer el pack de agente doble tienen los picos por separados el pack de inicio con 600 pavitos de bote y el de última risa que lleva como un siglo ya en la tienda ya le está saliendo hasta mojillo jajajajajaj pero te viene con mil pavos también y todos los premios todo lo que hay ahí y nada eso es todo por la tiendita chicos ya saben si quieren participar en los sorteitos que hacemos en el canal pues suscribanse campanita activada y dejen su buena pipo like y a tope chicos nada mas un saludito y nos vemos chau 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 chau